El cabrón debería haber sido más listo. Si vas a robar, asegúrate de que puedes salirte con la tuya, ¿no? Yo habré a... ¡Están todos muertos! ¡Están todos muertos, joder! ¿De qué coño hablas? A ver, respira. ¿Quién ha muerto? Todo el grupo. Los 76 observadores. Un puto turista los ha matado a todos. Mierda. ¿Has hablado con el... ¿Qué es eso? ¡Está armado! ¡Turista! ¡Quién está ahí! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?